En la mañana del sábado se enfrentaron las inferiores de Independiente con la de Unión, donde jugaron las menores en Villa Domínico, mientras que las mayores jugaron en Santa Fe. Las que empezaron en Villa Domínico fue la séptima. Dirigido por Luciano Bellera, tenían que ganar obligado para seguir prendidos punteros, que están compartiendo la punta junto a Boca, pero Independiente hizo bien las cosas y ganó su partido 4 a 1. Además hay que contar que Boca empató con Huracán, entonces quedó como único puntero e Independiente. La formación fue la siguiente. Morro Mateo, Arapa Tomás, Deirastorza Jonathan, Barros Luciano, Marchini Jeremías, Benítez Tiago, Villagra Lucas, Contreras Ramiro, Hidalgo Santiago, Mastro Lorenzo Tiago y Funes Rubén. Mientras que los goles lo hicieron Medina, quien entró por Hidalgo lesionado, hizo dos goles, Villagra y Funes. Esos fueron los goleadores de la séptima, que como dije recién, están punteros y están cerca porque quedan más que dos fechas para el final y se ilusionan los chicos. Más tarde, los que jugaron fueron la octava. También los dirigidos de Belleri y Marcelo ganaron su partido, que si bien no estaban peleando la punta, se encontraban quinto con 17 puntos. Obviamente querían ganar para terminar lo más alto posible y así lo hicieron porque repitieron el mismo resultado que la séptima. Ganaron 4 a 1. La formación fue la siguiente. Sierra Elías, Izaguirre Sebastián, Martino Ramiro, Duarte Maximiliano, García Luis, Martínez Ángel, Arizaga Walter, Leguizamón Aldo, Ojeda David, López Santiago y Rodríguez Alejandro. Mientras que los goles fueron convertidos por Arizaga, que hizo dos, Ojeda hizo uno y Martínez el restante. La verdad que los chicos también supieron aguantar, por más que no se les dio en el torneo. Este partido demostraron que pueden seguir adelante pese a los resultados anteriores y tienen mucho para seguir aprendiendo. Y para finalizar la jornada en Villa Domínico, en una soleada tarde, la verdad que muy linda, jugó la novena, que también estaba puntero, único puntero, a un punto de diferencia de Vélez. Y tenían que ganar, no podían dejar pasar esta oportunidad. Y lo hicieron también, dieron vuelta un resultado que la verdad, para sacarse el sombrero de los chicos, ganaron 3 a 1, los dirigidos de Araujo Silvio, y supieron seguir adelante, como dije recién, están muy ilusionados con la final, así que van por buen camino. La formación fue la siguiente. Los chicos que ganaron por 3 a 1 con goles de Ruiz Díaz, que hizo uno, mientras que de penal, puso el 2 a 1 Galván-Leonel, y luego el 3 a 1 mismo Galván-Leonel. Los chicos están punteros, están ilusionados. La verdad que faltan dos fechas y permite la ilusión. Mientras que en Santa Fe, los que jugó, empezaron la jornada, fue la cuarta, que formó con Segovia al arco, Leites, González, Barrera, Lemos, Quiroga, Freire, Sanabria, Mier, Medina y Martins. La cuarta empató 0 a 0. Luego jugó la quinta, que salió con Coeli, Coma-Ferreira, Hernández, López, Ríos, Poza, Martínez, Santa Cruz, Lorenzetti, Loret y Tarsia. La quinta perdió 4 a 3 sobre el final, no tuvo demasiada suerte. Una quinta que fue desarmada durante todo el año. Además, entre lesiones y chicos que dejaron el plantel, podemos decir que prácticamente 11 jugadores menos. Y bueno, además hay que tener en cuenta que los jugadores iban echando un poco con cuarta, con reserva, no entrenaban siempre juntos. Por eso son los resultados, están ante último con 6 puntos. Pero bueno, se ve que si trabajan juntos pueden hacer las cosas como estaban haciendo las menores. Y lo que terminó en Santa Fe fue la sexta, que salió con Aguirre, Alberca, Pajela, Farías, Cabrera, Quiroga, Vallejo, Martínez, Canjiano, Romero y Laprida. Los chicos de la sexta ganaron un partidazo 4 a 2, también fuera de chances del campeonato. Estaban cuarto con 16 puntos. Así que, como todos quieren, los dirigidos por Fernández y Alejandro, terminar con más puntos posible. Y bueno, ya pensar un poco en lo que viene, tanto en lo personal como en lo grupal. Respecto a la fecha, se jugó la número 11, quedan dos. Hay que recordar que la semana que viene no se van a jugar. Se va a jugar la siguiente contra Atlético Tucumán. Y luego se jugaría la última fecha con Huracán. Los únicos que tienen chance de jugar una final con los del otro grupo son la séptima y la novena. Por eso que están tan enchufados los chicos y la verdad que el trabajo que se ven inferiores es muy bueno. Además hay que contar que mañana domingo, a las 10 de la mañana en Villa Domingo, va a estar jugando la reserva contra gimnasia. Si bien todavía no está el equipo confirmado, va a ser el equipo, seguramente va aquí al arco y demás. Pero hay que recordar que no van a estrenar la camiseta. Esos chicos van a seguir jugando con la anterior hasta que no les estrene la primera. Así que eso fue todo. Y recordamos que el sábado que viene en las inferiores no hay jornada. Solamente a partir de la otra y quedan nada más que dos fechas. Y los que tienen posibilidad de visitar campeón son la séptima y la novena.